Estamos demostrando la actualización de este rectificador de 5000A a 15V con control de voltaje y de corriente, es una actualización de este rectificador, contaba con una tarjeta electrónica ENER PRO, un poquito antigua, fallo y bueno, se actualizo con esta tarjeta que nosotros probemos, que es una SSR6, es un control de disparo de SSRs, se agregó un contactor principal porque no tenía este rectificador como tal, aquí tenemos los SSRs, aquí está la tarjeta, son las conexiones pertinentes para que pudiera operar ya con esta tarjeta, la anterior tarjeta no contaba con control de corriente, ni tampoco tenía retroalimentación, esta si, si la dejamos en 15V, bueno digo en 5 o 10V, siempre nos vamos a poner ese voltaje a la corriente que le suministremos, le podemos dar más corriente y bueno, también podemos limitar corriente y controlar voltaje, vamos a encender, esta es la línea que nos controla, la tenemos ahí, pues listo, tenemos una rampa de encendido, ahora está trabajando a 6.5V más o menos, perdón, 7V, correcto, entonces, pues bueno, este es un proyecto desarrollado por Sultronica, muchas gracias.